Si no es la vida, tu saliva y mi saliva, es física o química la mitad de dos. Hemos vivido, hace más ríos, el río de un español y un corazón, me he venido, me ha derretido en su corazón. Hemos vivido, hace más ríos, el río de un español y un corazón, me he venido, 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 me he venido. Hemos vivido, hace más ríos, el río de un español y un corazón, me he venido, 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 me he Paso vivo cuando bebo, aunque sientan que me muero, cuando veo juntos, que mi infinidad es nativa, tu saliva en mi saliva, es física, química, la mitad de los que hemos vivido, hace más ruido, hace más ruido de un cañón, y un corazón de hielo herido, ya me refito en su bolchón, la mitad de los que hemos vivido, hace más ruido de un cañón, Un corazón de hielo herido, sobrevendido en tu corazón. En ti, en la tierra arriba, tu saliva es mi saliva. Es física, oscilita, la mitad de lo que hemos vivido. Hace más ruido, el ruido de un cañón y un corazón. Es física, oscilita, la mitad de lo que hemos vivido. Hace más ruido, el ruido de un cañón y un corazón. Es física, oscilita, la mitad de lo que hemos vivido. ¡Hasta ahora, Madrid!